Bueno, Andrés, a ver... ¿Será políticamente incorrecto celebrar el Día de San Valentín y cantar al amor? Discrutémoslo, disfrutémoslo antes de que venga Carmen a la abuela de la lata y se nos lleva a todos. Bueno, esto para empezar, esto es la música maravillosa de Nino Rota, de uno de los Romeo y Julietas, que se han hecho en cine, ¿no? Como es el Día de San Valentín, digo, pues vamos a recordar algunos poemas de amor españoles, ¿no? Y antes de nada, si la gente quiere, dice, bueno, ¿y dónde leo alguna antología de poesía de amor? Bueno, hay antologías en general, pues muy buenas, la de Blecua, por ejemplo, pero en concreto, de poesía de amor española, en lengua española, yo recomiendo dos. Una que la hicieron Rafael Alberti y su pareja última, María Asunción Mateo, se llama Canción de Canciones, y es un libro, pues que está muy bien, muy útil, edición, editorial Mil Hojas, y cuesta solo 12 euros, y en fin, aquí está reunida toda la gran literatura de amor española en verso, ¿no? Y luego también hay el libro, que tuvo mucha circulación en su momento, de Luis María Anzón, la antología de las mejores poesías de amor en lengua española, que lo publicó Plaza Janés. Son 39 euros, un poco más. Más. Bueno, y me parece que lo mejor es, pues, hablar yo menos y escuchar grandes poemas. Antes de nada, pues un poema de Lope de Vega, que evidentemente yo siempre digo que a mí me gusta, yo creo, más como poeta que como autor del teatro. Y no es por ponerme estupendo, es que como poeta le fluye naturalmente lo que vive, lo que siente. Tiene un oído para la lengua extraordinaria. Una facilidad, una melodía, una cosa. Bueno, pues hay un soneto famosísimo que se titula Varios efectos del amor, y está buscando, pues, alguna, en fin, versión clásica. Y hay una que me parece maravillosa, de Manuel Dicenta, porque Dicenta ha sido, quizá, de los últimos, con una voz engolada, maravillosa, que pronunciaba, yo me acuerdo, haciendo el firano de Bergerac, bueno, recitando. Espero que les gusten Varios efectos del amor, de Lope de Vega, por Manuel Dicenta. Son menos de un minuto. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien, centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe barna viva y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Qué poeta, qué forma de acabar un soneto que es que no cabe mayor perfección, ¿no? Sí, es imposible. Tremendo. Y qué manera de recitar también la escuela clásica con una voz nobilísima. Además que no tiene que acabar en el verso salvo cuando corresponde. Claro, claro, hay que, los encabalgamientos, hay que seguir la cosa. Exacto, exacto. Mira, luego hay otro soneto que, en fin, todo el mundo lo conoce, es famosísimo, de Quevedo, amor constante más allá de la muerte. Y es una belleza absoluta. Quevedo es otro genio muy distinto de López. López la facilidad, la naturalidad. Quevedo es como Valleinclán, es como Joyce, es un señor, en fin, retorcido, complicado, que domina el lenguaje, en fin, como nadie, extraordinariamente. Y aquí, pues, esa vieja historia con la que nos ilusionamos todos, que es que quedará algo. Después del amor, aunque sean cenizas, polvos serán más polvo enamorado. Eso se lo escuchamos, es otro estilo totalmente distinto. Recita muy bien, pero mucho más sobrio, casi cercano a la prosa, José Luis Gómez. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma, quien todo un dios prisiona ha sido, venas que humora tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Una barbaridad, que poema hay. Esto es español, esto es la lengua española. Lo mejor. Un detalle filológico muy pequeñito, pero que no le sorprenda. Dice bien, medulas, que es como se decía entonces. Muchas veces la gente dice, medulas. Y no, entonces es que el ritmo se pierde. Es medulas que han gloriosamente ardido. Con acento en la segunda. Bueno, lo recita también muy bien José Luis Gómez. Y luego, pues, digo, también hay que escuchar algo de Becker, porque con Becker pasa un poco como con Murillo, creo yo, que mucha gente lo ha despreciado, que era una cosa así sentimental, perdón, para señoritas, cursis. Nada de eso. Para las cajas de bombones. Sí, sí, es el comienzo de la poesía española contemporánea. Es decir, pero también sugerir. Y vamos a escuchar una cosa que todo el mundo se lo sabe, por supuesto, pero que es maravilloso. Bueno, todo el mundo se lo sabía cuando había escuela y bachillerato. Ahora vete tú a saber. Vete a saber. Pero bueno, les debía sonar. Volverán las oscuras golondrinas. Y aquí he encontrado una grabación histórica también de una persona, un gran actor, que yo tuve la fortuna de ser amigo suyo, vamos, y de dirigirlo. Además, un par de cosas, ¿no? José María Rodero. Y también siempre reivindicó que Rodero tenía fama de ser, en fin, complicado, difícil de carácter, como Fernando Fernández Gómez. Les aseguro que conmigo fue absolutamente educadísimo y encantador. Lo que era era muy exigente, claro, con la gente. Es que hay un problema, que es que todo el mundo dice, hay tantos actores. Bueno, ¿y por qué? Porque se llaman actores y no han hecho nada ni han estudiado. Entonces Rodero tenía un sentido, en fin, de su profesión muy elevado, muy exigente. Le escuchamos a José María Rodero en Volverán las oscuras golondrinas de Becker. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar, y otra vez con el ala tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo, y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Lo dice bien, ¿eh? Bueno, a ver, a ver quién le lleva la contraria. Un señor actor. Ojo, ojo, el toque de B, que es lo que decía Andrés, el sentido musical, que es de donde viene Juan Ramón Jiménez, y todo el 27, las lágrimas del día. O sea, eso que parece una cosa sencilla, ponte a inventarlo, ponte a inventarlo. Eso es como otra de las... Con palabras sencillas, pero... Sencillas, pero bueno, por ejemplo, un título de Bergamín extraordinario, La mano de nieve. La mano de nieve que sepa quedar del arpa de Becker, que viene de Becker. Que es el símbolo ese, la mano de nieve que ha dejado en el aire. Que sepa arrancarlas, dice, ojalá, cuando llegue la mano de nieve... Bueno, pero la mano de nieve, que es la muerte, que son los últimos poemas de Bergamín, que era un mal bicho, pero un grandísimo poeta, sobre todo de viejo, de joven no, pero de viejo, dice, unos poemas estupendos, cogía Becker siempre, porque en Becker está la música de la lengua como en pocos. Y la sugerencia, sobre todo, no decir, sugerir, queda en el aire vibrando como el arpa. Bueno, yo también creo que hay que recordar, hablando de grandes poetas de amor, a Pedro Salinas, y de Pedro Salinas, la voz a ti de vida, claro. La voz a ti de vida, yo digo siempre que es el gran poema de amor contemporáneo español, que es un poco la respuesta que da Stendhal. Stendhal nos dice, pues el amor romántico es un engaño, porque nos enamoramos de otra persona con la que soñamos y que no existe. Pero Salinas dice, bueno, no existe, pero sí existe como posibilidad. Y yo, enamorándome de ella, y ella de mí, lo que hacemos es lograr subir los dos a realizar las posibilidades que había dentro de nosotros. Eso lo dice en un hermosísimo poema con otra música, porque él decía en broma que eran prosías. No busca una música fuerte, sino una cosa muy, muy suave. Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo. Nadador por tu fondo, preciosísimo. Y cogerlo, y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol, la luz última que le ha encontrado al sol. Entonces tú, en su busca, vendrías a lo alto, para llegar a él, su vida sobre ti, como te quiero, tocando ya tan solo a tu pasado, con las puntas rosadas de tus pies, en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti misma. Y que a mi amor, entonces, le conteste la nueva criatura que tú eras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, eso está francamente bien. Esto es una cosa sólida. Una cosa tremenda. Pues fíjate, no he encontrado, perdón, os lo he leído yo, porque no encontraba ningún gran actor leyéndolo. Hay muchas cosas, pero que no me gustaban mucho. Bueno, y por último, hay algo que es también muy, muy popular, pero que está muy, muy bien, y que a todos, en un momento de nuestra vida, nos ha encantado, pues por algo será, ¿no? Que es de Pablo Neruda, claro, y de Neruda yo digo lo de Bergamín. Yo creo que como persona, pues era, en fin, de lo peor. Como poeta. Extraordinario. Y esto que vamos a leer es de lo más conocido, de un libro que se titula 20 poemas de amor y una canción desesperada, que si no me equivoco, lo escribe más o menos cuando tiene 19 añitos. 19 añitos. Y antes ya había... Y antes ya había escrito algún poema maravilloso. Bueno, y hay que decir que sigue siendo un libro extraordinario. Extraordinario, y ya está. Extraordinario, para mí sigue siendo el mejor suyo. Pues eso es que es algo, y bueno, de los grandes, decía García Márquez, bueno, del gran poeta del siglo XX. Pues vamos a escucharlo por un actor no muy conocido, pero muy bueno, de vieja escuela, digamos, Julio Núñez, un precioso poema, es un poquito más largo. Por cierto, Julio Núñez, que hizo, que yo recuerde de niño, el mejor caballero de Olmedo, de López de Vera, porque decía muy bien, maravillosa. Te dice muy bien, por eso he estado eligiendo, porque hay también la versión de Pablo Neruda, pero la de Neruda es horrorosa, no mala, es que lo dice fatal. La de Julio Núñez yo creo que está muy bien, escuchamos, es un poquito más largo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise Y a veces Ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé Tantas veces Bajo el cielo infinito Yo la quise A veces Ella también me quiso Como no haber amado Sus grandes ojos fijos Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Pensar Que no la tengo Sentir que la he perdido Oír la noche inmensa Más inmensa sin ella Y el verso Cae al alma Como al pasto El rocío Puedo escribir los versos Más Más triste es esta noche ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada Y ella no está conmigo Bueno pues esto continúa Qué barbaridad Es tan corto el amor Tan largo el olvido Bueno Todo lo que necesitas es amor Oye Sí señor Bueno Muchísimas gracias Andrés Y un buen seguro A Egon A Egon Si usted tiene palpitaciones Si le duele el corazón Y no es un problema cardíaco O si Pues lo mejor es Aegon Iria Egon 37.000 profesionales 900 Tengo algo en el corazón Dice bueno Si es una novia no pasa nada Si es un sopló sí Efectivamente 900 177 177 Repito 900 177 177 Y por si tenemos problemas también De coma diabético Porque ahora vamos a hablar precisamente de eso De pasteladas en el cine Como diría Celia Cruz Azuca Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Andes